noticias la lupa araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de arauca a través de nuestro canal de youtube y facebook la lupa araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de arauca esto es noticias la lupa araucana muy buenas noches bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero la lupa araucana los invitamos a ver los titulares autoridades del departamento de arauca investigan homicidio de un joven en fortul su cuerpo fue hallado en derrado en una habitación de su vivienda policía nacional inmigración colombia capturaron a una persona de nacionalidad venezolana por violación a la resolución la persona no podía ingresar a territorio colombiano durante 10 años la unidad administrativa especial de salud de arauca realiza campaña preventiva para evitar que llegue el coronavirus arauca también fue adecuado varias cámaras por posible llegada del virus los ganaderos del departamento de arauca se quedaron con los crespos hechos la oie y funcionarios del ica nunca llegaron a la mesa de trabajo en arauca el grupo gen realiza operativos a restaurantes y estaderos para verificar la procedencia de la carne la plaza de mercado satélite en el río aún permanece usuarios de la empresa de aseo de arauca emar tendrán que seguir denunciando la mala prestación del servicio en serpa sólo es un supervisor del contrato entre empresas consejería presidencial para la equidad de la mujer realiza mesa de trabajo en arauca es fundamental que las alcaldías y la gobernación crean secretaría de la mujer consternados se encuentran los habitantes del municipio de fortul por el asesinato de un joven al parecer por tres personas de nacionalidad venezolana el cuerpo fue encontrado enterrado en una habitación de su vivienda este es el joven quien fue asesinado al parecer por tres sujetos de nacionalidad venezolana en el municipio de fortul su cuerpo fue encontrado enterrado dentro de una de las habitaciones que construía en su vivienda en este municipio en sí señor efectivamente en horas de la tarde del día de ayer nos informa a la comunidad sobre un macabro hallazgo en una vivienda una vivienda en construcción se encontraba pues el piso que estaba recién hecho con unas abolladuras por decirlo así ese en ese piso pues la familia que ansiosamente buscaba ese a ese caballero durante dos días va y encuentra ese lugar por sus propios medios con ayuda de los vecinos escarban no informaron pues a la autoridad a tiempo se le informa a las autoridades cuando ya estaba el cuerpo extraído de ahí de ese lugar el inspector de policía realiza el respetido acordonamiento hace el respetido procedimiento y inmediatamente se le informan las autoridades sobre el hallazgo de sin vida del cuerpo del muchacho el secretario de gobierno del municipio de fortul orlando hurtado manifestó que las autoridades siguen investigando quién pudo cometer este homicidio eso es materia de investigación materia de investigación por parte de las autoridades locales y estamos esperando los resultados de esa investigación pues usted sabe que no podemos hacer eco a lo que están en los medios y masivos de comunicación como redes sociales el funcionario aseguró que en el municipio de arauca también se presentó un mismo hecho hace varios años de conocimiento a cada administración no sólo tenemos conocimiento de un mismo modus operandi hace unos par de años aquí en la ciudad de arauca también en la en la invasión medio horizonte donde un adulto mayor fue también asesinado bajo la misma modalidad por el momento se desconoce quién pudo haber cometido este asesinato contra este joven del municipio de fortul las versiones que yo les puedo dar aquí son coloquiales las autoridades como tal serán las que en su momento darán ese pronunciamiento pero lo que afirman los habitantes o los vecinos era de que él tenía la compañía de tres personas que lo acompañaban ahí para hacer su tipo de trabajo lo que estaban haciendo ahí la administración municipal de fortul le hizo un llamado a la comunidad para que investiguen a quienes contratan para trabajar si a tener cuidado a tener cuidado con quien conviven a tener cuidado a quien contratan por favor buscar referencias buscar referencias eso es muy importante cuando se hace un proceso de selección eso es algo muy determinante cuando cuando sean esos casos y eso es una medida de prevención como tal nosotros como administración municipal en cabeza del alcalde javier cabrera le estamos pidiendo todo el acompañamiento a la familia del joven fallecido al parecer las tres personas que elaboraban en esta obra de construcción del joven son de nacionalidad venezolana una persona de nacionalidad venezolana que no podía ingresar al territorio colombiano por 10 años fue capturado por la policía nacional esta persona se dedicaba a la venta y consumo de sustancias psicoactivos cerca a instituciones educativas en las últimas horas la policía nacional logró la captura de una persona de nacionalidad venezolana que había sido deportado y no podía ingresar al país durante 10 años porque había cometido algunos delitos en esta zona de frontera bueno la policía nacional se permite informar que en coordinación con migración colombia en días pasados se realizó por primera vez en el departamento de arauca la captura de una persona de nacionalidad venezolana por delito de fraude a resolución resolución judicial o administrativa de policía por no cumplir con un acto administrativo donde se le expulsaba de territorio colombiano este acto administrativo fue emitido el 6 de febrero de el 6 de febrero y esta persona no podía retornar a territorio colombiano gracias a la articulación que se realizó con migración colombia se pudo dar aplicación a este tipo penal es de anotar que esta persona tenía anotaciones el comandante del departamento de policía de arauca coronel dario lópez manifestó que esta persona tenía anotaciones por el consumo de sustancias psicoactivas y también por la venta por consumo de estupefacientes y hurto este es un trabajo que se seguirá desarrollando en coordinación con migración colombia para evitar que todas aquellas personas que han sido expulsadas o deportadas de territorio colombiano retornen al país esta es una labor muy importante de prevención que vamos a seguir articulando para evitar que la convivencia y la seguridad ciudadana siga siendo afectada por ciudadanos de origen venezolano o de otras nacionalidades que no deberían estar en territorio colombiano según el alto oficial la persona de nacionalidad venezolana fue dejada a disposición de las autoridades competente bueno esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente fue privada de la libertad y obviamente en estos momentos es objeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro penitenciario y carcelario se encuentra en estos momentos privada de la libertad la persona de nacionalidad venezolana fue ubicada en el municipio arauca y denunciada por la comunidad cuando se encontraba vendiendo sustancias alucinógenas bueno esta persona fue ubicada aquí en el municipio de arauca se logra la ubicación a través de la línea 123 cuando se nos informa que se encontraba en inmediaciones a un centro educativo y que se encontraba consumiendo estupefacientes en ese momento se toma contacto con migración colombia ya que teníamos la información que probablemente esta persona ya había sido expulsada de territorio colombiano y a través de ese trabajo articulado con migración colombia se logra establecer que efectivamente se había emitido un acto administrativo con fecha 6 de febrero y que obviamente esta persona no debería estar en territorio colombiano por lo tanto se opta por aplicar el tipo penal de fraude a resolución judicial o administrativa de policía privarlo de la libertad y darlo a disposición de la autoridad competente esta persona fue enviada a un centro penitenciario y carcelario del municipio de arauca la unidad administrativa especial de salud de arauca realiza campañas preventivas para prevenir el coronavirus en el departamento de arauca aunque el ministerio de salud les autorizó tener disponibles camas por si se llegara a presentar algún caso por indicaciones del ministerio de salud la unidad administrativa especial de arauca realizó un recorrido por los siete municipios del departamento con el fin de realizar el plan de contingencia por posible llegada del coronavirus en las cuales recorrimos todos los hospitales del departamento de arauca por indicación del ministerio de salud esto con el ánimo de volver a activar los protocolos y comenzar a prepararnos para si fuese necesario atender la enfermedad esa fue la primera fase que fue la fase de preparación en esta fase de preparación ya la unidad de salud venía trabajando se capacitaron la totalidad de los hospitales del departamento de arauca se reactivaron los respectivos protocolos y se hizo el respectivo alistamiento de los de los insumos necesarios en caso de que llegase la enfermedad aquí a nuestro departamento de arauca según el director de la unidad administrativa especial de arauca esgar contreras en estos momentos el sector salud se encuentra en la segunda fase en este momento ya estamos en una segunda fase esta segunda fase llamada fase de contención lo que quiere decir es que ya estamos listos para atender la enfermedad y en caso de que se llegue a presentar algún paciente pues vamos a implementar los respectivos protocolos y a utilizar los respectivos insumos con los cuales contamos en este momento en los diferentes hospitales del departamento de arauca también de la mano se declaró la alerta amarilla que viene de la mano de esta fase de contención y es así como todos los hospitales en este momento ya tienen activado los protocolos y se encuentran en alerta amarilla para atender cualquier eventualidad que se presente también se realizaron varios folletos donde la unidad de salud da a conocer cómo se debe prevenir el coronavirus para los cuales realizamos una serie de folletos donde explica claramente las medidas preventivas para contener la enfermedad la primera medida es como la gran mayoría de ustedes la han escuchado que es el lavado de manos que se debe hacer cada hora cada dos horas o cada vez que yo esté en contacto con algo que me pueda poner en riesgo la segunda medida es si yo tengo síntomas de gripa como puede ser tos estornudo dificultad para respirar fiebre debo utilizar tapabocas recordemos que estamos en la fase de contención de la enfermedad es decir estamos evitando que este virus se transmita a otras personas pero también es importante recordar que en la enfermedad en este momento no es originaria de colombia son casos que han llegado al país el funcionario dio a conocer la línea de emergencia y si alguna persona presenta los síntomas del coronavirus en arauca deberá comunicarse algo muy importante es que se puede llamar a la línea 1 2 5 para recibir la respectiva asesoría allí va a haber personal médico y de enfermería disponible en las 24 horas para solucionar cualquier inquietud que tenga la comunidad en esta zona de frontera se ubicarán dos personas en los puestos fronterizos para que realicen la campaña preventiva si para esto ya hemos venido en varias reuniones con todo el equipo de reacción inmediata de emergencias encabezado por la doctora yuli en los cuales ya conseguimos dos personas que comienzan a partir de mañana que van a estar en uno de los puntos fronterizos y otra ubicada en el terminal de transporte terrestre que son los sitios de mayor afluencia de manera permanente para educar a toda la comunidad que llegue acá estamos coordinando con la alcaldía municipal con el señor alcalde y el secretario de salud municipal para que nos apoyen también con más personal ya que hay varios puntos de ingreso que no es solamente el punto del puente internacional sino tenemos otros para hacer una cobertura del 100% también hoy en el día hoy tenemos reunión con la secretaría de gobierno departamental para mirar la posibilidad de rápidamente hacer unos lavamanos para colocar en estos puntos de entrada y que cuenten con dispensación de jabón para que esta comunidad que viene de escasos recursos pueda implementar las medidas que se le indiquen por último dio a conocer las camas que fueron ubicadas en los diferentes centros asistenciales si se llegara a presentar el virus en este momento en en el hospital del zarare contamos con un plan de contención para albergar 50 pacientes en el hospital de fortul contamos con un plan de contención para albergar 8 pacientes aislados en el hospital de tame 12 pacientes en el hospital san vicente arauca tenemos acondicionados el área donde funcionan anteriormente procedimientos con capacidad para 14 pacientes sin embargo contamos con una la completa completa de pensionados sin apertura que en este momento la tenemos como plan de contención para en caso de que se presente la enfermedad y al igual en arauquita seis camas y en el hospital san ricardo pampuri tenemos capacidad para 40 pacientes y superamos las las 100 camas en caso de que se nos presente alguna situación de emergencia un grupo de funcionarios de la unidad de salud de arauca están llegando al sector comercio para realizar campaña preventiva en contra del coronavirus a continuación seguimos con unos comerciales y ya regresamos más con su noticiero la lupa araucana hola soy raquel parales velásquez gestora social del departamento arauca que invitarlos a que conmemoremos la semana la mujer participando de las jornadas de salud que hemos programado junto a la secretaría de desarrollo social la s moreno y clavijo con acompañamiento de la fundación de corazón por arauca y la fundación cardiovascular de bucaramanga porque las mujeres necesitamos garantía en nuestros derechos las esperamos este 6 de marzo en arauquita 90 10 11 y 13 de marzo en arauca nuestro compromiso es y será siempre garantizar calidad de vida a las familias araucanas soy mujer y el compromiso es conmigo hola hola qué tal mis amigos de san jose de crabo norte soy johnny rivera recuerde que este 22 de marzo estaré con ustedes cantando mis éxitos en la casa grande del llanero con toda mi agrupación los porteños no se lo pueden perder allá nos vemos crabo norte san jose de crabo norte casa grande del llanero celebra sus fiestas patronales del 19 al 22 de marzo del 2020 invitan yo mar nieves alcalde facundo castillo gobernador de arauca orgullosamente crabeños si tiene información sobre grupos al margen de la ley que afecten la convivencia y seguridad ciudadana llámenos ahora informar si paga línea antiterrorista nacional 018 mil novecientos diecinueve seis veintiuno o al tres catorce tres cincuenta y ocho setenta y dos doce línea antiterrorista nacional los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales sólo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en a denunciar o desde su celular al 122 fiscalía general de la nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente llegó la segunda edición de la maratón travesía zumbike este veintiuno y veintidós de marzo en la capital araucana viviremos el zumbike arauca 2020 ruta llano adentro y sus retos junaguaro chigüire y morrocoy 13 millones de pesos a repartir se premian los cinco primeros puestos de cada categoría instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el 3 17 6 80 42 86 3 17 8 11 68 13 y en nuestras redes sociales zumbike arauca 2020 ruta llano adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo vuelve y juega los funcionarios de la oie y del instituto colombiano agropecuario ica dejaron con los tres posechos a los ganaderos hoy se iniciaba la mesa de trabajo para analizar la resolución emitida por el ica los ganaderos del departamento arauca se quedaron con los tres posechos porque a la reunión programada no asistió la representación del instituto colombiano agropecuario ica y la oie pues si desafortunadamente el ica no es la primera vez que cumple a los ganaderos si nosotros pues mencionamos escenarios anteriores creo que en el 2014 también no querían asistir pero ya pues por por porque por fuerzas mayores los hicieron digamos a asistir al gerente sin embargo hoy es claro que vuelven y se burlan del gremio ganadero porque habíamos acordado iniciar unas mesas de trabajo está claro pues que el ica no sé si si no quiere trabajar de la mano con los ganaderos o simplemente están dilatando el tema para imponernos una resolución que definitivamente no va a servir para nada mientras que el ica no corrija no ayude digamos a mejorar el tema de la corrupción el contrabando podrán llegar las resoluciones que lleguen pero no van a servir de nada la justificación que dieron a conocer fue que la persona de la oie presentó quebrantos de salud y no pudo viajar al departamento de arauca pues lo que dicen es que el experto digamos que que venía de la oie es enfermo y no puede asistir más sin embargo pues nos confirma el secretario de agricultura del ingeniero víctor que no hubo comunicación por escrito ni notificación de la no asistencia sin embargo nosotros hemos dicho no necesitamos de ningún experto necesitamos la presencia de la oie que venga con su digamos órgano como tal su asamblea su consejo y hagamos esta mesa de trabajo lo que queremos es darle a conocer a la oie que realmente se están aplicando resoluciones hechas detrás de un escritorio y que en realidad no sirven absolutamente de nada los ganaderos del departamento arauca levantaron un acta dando a conocer el inconformismo por la inasistencia del funcionario de la oie pues en ese momento lo que vamos a hacer ahorita es levantar un acta que encabeza pues obviamente el gobierno departamental dando a conocer el inconformismo y obviamente el incumplimiento por parte del instituto colombiano agropecuario ICA y así posteriormente pues nosotros como dijimos como federación iniciamos un proceso legal una tutela vamos a ver qué medida cautelar resulta de esta y posteriormente una demanda todo eso pues obviamente nos va a servir como material probatorio más adelante para un proceso en el cual de nosotros estamos claro que no va a ser de un día de un día para otro sin embargo necesitamos también el apoyo de todos los ganaderos de todos los inconvenientes que se le presenten por favor acompáñense por la personería municipal por la defensoría del pueblo pero dejemos todo por escrito y todas las digamos las problemáticas que nos presenten en los municipios y las hagamos conocer a los entes de control los ganaderos a partir de la fecha iniciarán las vías legales como entutelar la resolución emitida por el instituto colombiano agropecuario ICA yo creo que ya digamos hemos tomado la decisión pues empezar lo que son vías vías legales más sin embargo como le digo los ganaderos hemos estado en toda la disposición de aportarle al estatus sanitario no sólo el departamento sino del país desafortunadamente no nos han tenido en cuenta y nos quieren imponer resoluciones que no funcionan en la práctica el departamento de arauca necesita digamos una reglamentación sanitaria que se ajuste a la actividad comercial del departamento y que obviamente blinde el estatus sanitario del país vuelvo y lo repito mientras que no se controle el tema de la corrupción el contrabando no va a servir de nada ninguna resolución otra bofetada más que le da la directora general del instituto colombiano agropecuario ICA a los ganaderos de esta región del país el grupo GEM sigue con los operativos en restaurantes y estaderos verificando la procedencia de la carne que compran la unidad administrativa especial de salud de arauca denuncia que se siguen comercializando carnes en las calles sin ningún control la unidad administrativa especial de salud de arauca junto con las autoridades realizan inspecciones a restaurantes estaderos para verificar dónde estarían comprando los productos cárnicos si bueno hace un poco más de un mes nos reunimos las autoridades para tratar el tema de la de la vigilancia el seguimiento al tema de la de la carne hay un comité en un comité municipal de inspección vigilancia y control y establecimos un plan de acción que era hacerle seguimiento a lo ilegal y a lo legal es decir ir a los establecimientos formales ahora que el grupo GEM se encargo o por lo menos está intentando haciendo sabiendo lo difícil que es ingresar al área de la orilla del río que sabemos que eso es un problema enorme con respecto a la calidad del origen y la sanidad de de los productos que allí se expenden entonces paralelamente a eso nosotros estamos haciendo seguimiento a los establecimientos formalmente constituidos decir a los expendios de carne a los restaurantes iniciamos por los grandes estamos viendo los fines de semana incluso a los mercaderos y el indicador de que las cosas van funcionando es que se ha ido elevando el el beneficio de carne en la planta en la planta la planta de sacrificio autorizada para esto pero hace falta mucho más porque es que aquí el tema no es exclusivamente institucional nosotros estamos haciendo nuestro trabajo el jefe de la oficina alimentos de la unidad administrativa de salud de grauca orlando choa manifestó que han encontrado expendedores de carne que no pueden justificar la carne que tienen en sus puestos hemos encontrado todavía expendedores de carne que supuestamente están formal y le hemos encontrado carne que no han demostrado el origen no necesariamente es de contrabando pero muchas veces la traen de la sabana pero las traen en muy deficientes condiciones sanitaria pues el llamado es el mismo no es que así como nosotros también estamos dando todo lo que tenemos toda nuestra capacidad poniendo toda nuestra disposición mientras la comunidad nos ayude y nos colabore en este trabajo pues eso hará que las cosas fluyan por buen camino mientras haya tantos compradores pues ese sitio va a ser complicado que no continúe según el funcionario para que las autoridades sanitarias ingresen a realizar su trabajo en algunos sitios de arauca se necesita que la fuerza pública les brinde la seguridad y para que la policía ingrese a hacer su trabajo necesita respaldo del ejército de la armada mejor dicho todas las autoridades se tienen que volcar a hacer un operativo como si eso fuera pues una actividad delictiva pues de lo más peligroso pero así se ha vuelto porque las veces que han intentado hacer este tipo de controles para proteger la salud de las personas pues terminan afectándole la salud de los de la de la autoridad que ingresa allí porque salen heridos dañan los vehículos bueno se sienten atacados entonces nosotros estamos haciendo todo lo que podemos lo que ha pedido afortunadamente hemos visto que hay buena aceptación por parte de la mayoría de las personas pero este sitio también siguió denunciando que en el sector del río arauca aún continúa la plaza de mercado satélite acá y estas personas que siguen comprando a esos a esos que les que les llevan carne a la puerta sin saber lo que sucede o de dónde viene esa carne pues no sigue sigue siendo un problema sanitario gigante además de la connotación económica que significa para la región entonces hemos hecho muchos decomisos bastante hemos decomisado muchos productos ilegalmente obtenidos pero comparados con el problema sé que hay mucho que hacer pero ese mucho que hacer depende del apoyo de la comunidad usuarios de la empresa de aseo de arauca emar deben denunciar con fotografías y vídeos a la superintendencia de servicios públicos la mala prestación del servicio en serpa sólo es un supervisor del contrato entre las dos empresas la empresa servicios público arauca en serpa viene realizando la supervisión del contrato con la empresa de aseo de arauca emar y a la vez invitó a los usuarios para que denuncien la mala prestación del servicio de aseo bueno nosotros como en serpa tenemos la potestad de realizar la supervisión al contrato de recolección de residuos pero debo destacar que existe una interventoría externa contratada con arauca limpia que hemos observado en los informes que han presentado la interventoría que sólo se han radicado 47 pecueres ante emar de esos 47 pecueres solamente en alrededor de 7 8 pecueres son por mala prestación del servicio entonces quiere decir que nuestra población no se está quejando en los medios adecuados para establecer una queja y estos son los que realmente se tienen en cuenta cuando las quejas por mal servicio se elevan ante las entidades correspondientes como la superintendencia de servicios públicos domiciliarios el director comercial de en serpa jesús moreno manifestó que si la empresa de mar no cumple con el cronograma de recolección de los residuos tendrán que los usuarios argumentar con vídeos o fotografías entonces la invitación es a que si usted tiene una queja por mala prestación del servicio sigue el conducto regular y haga la queja como debe ser algún escrito o hacer que se las oficinas de mar radique su queja por la documente y tenga de forma adecuada el registro de esa queja por ejemplo si es por un tema de cronograma de recolección de residuos entonces si no cumplieron con la primera actividad documenten haga un vídeo haga una foto tome el registro y si en el siguiente horario tampoco pasaron documenten la toma una foto un vídeo haga el registro y ahí sí escriba radíquelo en las oficinas de mar porque todas las quejas se deben radicar en las oficinas de mar y después de radicada pues usted espera los 15 días reglamentarios para que le den respuesta si no le dan respuesta o no corrigen la situación entonces deben ya ustedes colocar una queja en otra instancia o ya acceder al silencio administrativo positivo entonces la invitación que hace en serpa como supervisor al contrato es que por favor realicen las quejas en los conductos regulares como deben hacerse primero en emar o si ustedes consideran que mar no les da solución pues directamente a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios que ellos le remitirán por competencia a la empresa en mar los usuarios están cansado de denunciar y las oficinas de la superintendencia de servicios públicos en arauca no funcionan efectivamente nosotros como les decía revisamos el informe del consorcio que realiza la interventoría y realmente vimos muy pocas muy pocos PQ es radicados entonces ante eso pues nosotros hicimos las averiguaciones pertinentes ante la entidad correspondiente y ellos nos dicen no pero es que miren no hay quejas realmente entonces la invitación es a que si usted tiene una queja por favor la radique en los conductos regulares para nosotros poder realizar la actuación hacer seguimiento y eso en estos momentos se le están haciendo seguimientos pues a todas las actividades de la empresa como tal pero para recaudar evidencias y poder hacer una queja estructurada sobre el tema para poder mejorar el servicio bueno la empresa de aseo de arauca de mar al parecer no estaría cumpliendo con los horarios en arauca pues realmente lo que lo que hemos observado en referente a los temas de recolección de residuos sólidos es que pues ellos están cumpliendo con el horario a veces cuando no lo cumplen pues subsanan con posterioridad y pues en algunos casos donde hay aglomeración de basuras dicen que es por un tema de cultura ciudadana o que es un tema que es externo a digamos a las actividades de ellos entonces eso es precisamente lo que queremos documentar y poder aclarar con la comunidad y pues determinar responsables determinar hasta donde va la responsabilidad de la empresa y poder actuar al respecto los usuarios tendrán que seguir denunciando la mala prestación del servicio de aseo en Arauca por parte de EMAR para que la superintendencia de servicios públicos los ponga en cintura a continuación seguimos con unos comerciales y ya regresamos más con su noticiero la lupa araucana Hola, soy Raquel Parález Velázquez, gestora social del departamento de Arauca quiero invitarlos a que conmemoremos la Semana de la Mujer participando de las jornadas de salud que hemos programado junto a la Secretaría de Desarrollo Social, la S Moreno y Clavijo con acompañamiento de la Fundación de Corazón por Arauca y la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga porque las mujeres necesitamos garantía en nuestros derechos las esperamos este 6 de marzo en Arauquita 9 en TAMED, 10, 11 y 13 de marzo en Arauca nuestro compromiso es y será siempre garantizar calidad de vida a las familias araucanas soy mujer y el compromiso es conmigo Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de San José de Cravo Norte? soy Johnny Rivera recuerde que este 22 de marzo estaré con ustedes cantando mis éxitos en la Casa Grande del Llanero con toda mi agrupación Los Porteños no se lo pueden perder allá nos vemos Cravo Norte San José de Cravo Norte Casa Grande del Llanero celebra sus fiestas patronales del 19 al 22 de marzo del 2020 invitan Yomar Nieves alcalde Facundo Castillo gobernador de Arauca orgullosamente Craveños Si tiene información sobre grupos al margen de la ley que afecten la convivencia y seguridad ciudadana llámenos ahora Informar si paga Línea Antiterrorista Nacional 018-1919-621 o al 314-358-7212 Línea Antiterrorista Nacional Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una Fiscalía de la gente por la gente y para la gente Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbike este 21 y 22 de marzo en la capital araucana viviremos el Zumbike Arauca 2020 Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir se premian los 5 primeros puestos de cada categoría instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el 317 680-4286 317-811-6813 y en nuestras redes sociales Zumbike Arauca 2020 Ruta Llano Adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo Consejería Presidencial de la Equidad de Género participó en la Audiencia de Política Pública en el Departamento de Arauca una de las exigencias del Gobierno Nacional es que las alcaldías y gobernaciones deben crear la Secretaría de la Mujer La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer realizó una audiencia pública en la capital araucana con el fin de implementar la creación de las Secretarías de las Mujeres en todo el territorio colombiano Bueno pues hoy vinimos a trabajar de manera conjunta con el Gobernador con todos los alcaldes del Departamento de Arauca con las organizaciones de mujeres con la Academia todo esto con el propósito de implementar la agenda que viene liderando la Vicepresidenta de la República en esta gira por la equidad de las mujeres cuyo propósito básicamente son dos cosas estamos invitando a todos los nuevos mandatarios a fortalecer la institucionalidad esto es, a crear las Secretarías de la Mujer o las oficinas de la Mujer en todo el país y segundo, a incluir en sus planes de desarrollo capítulos específicos para la equidad de las mujeres estos capítulos tienen básicamente cuatro ejes temáticos primero, acciones concretas para que las mujeres puedan incorporarse en mejores condiciones a la economía mejor empleabilidad, más emprendimientos segundo, queremos ver más mujeres participando en política y eso lo estamos haciendo a través de escuelas de formación política en los territorios en tercer lugar, tenemos que trabajar contra este flagelo y es las diferentes formas de violencias que enfrentamos las mujeres y el cuarto punto es que las mujeres somos protagonistas en la construcción y en la implementación del acuerdo de paz en el marco de la política de paz con legalidad y acá estamos invitando a los mandatarios regionales a que aunemos esfuerzos para trabajar en ese sentido según la funcionaria del alto gobierno el gobernador de Arauca se ha comprometido de crear la secretaría de la mujer en esta región del país pues muy bien, hay muy buen ánimo el gobernador ha manifestado su compromiso de crear la secretaría de la mujer hemos estado trabajando de manera conjunta con él y con la gestora del departamento también para incluir un capítulo específico de equidad de las mujeres nos complace mucho que uno de los ejes de este departamento es promover el emprendimiento femenino de las mujeres queremos ver más mujeres empresarias de hecho la meta que tenemos en el gobierno nacional es lograr un millón de mujeres empresarias y esto en este departamento es de la mayor importancia porque cerca del 40% de los hogares de Arauca tienen jefatura femenina esto lo que implica es que debemos trabajar de manera conjunta gobierno nacional, gobierno regional y el sector privado de tal manera que podamos garantizarles a estas mujeres las mejores condiciones económicas emprendimientos que sean exitosos que tengan mercado, que generen rentabilidad que sean sostenibles y que tengan empleo y sobre todo que les garanticen un recurso mínimo un recurso digno para ellas y para el sostenimiento de sus familias el gobierno nacional ofrece varios frentes de trabajo para las mujeres uno de los principales es el fondo emprender del SENA estamos trabajando en varios frentes de trabajo para mencionar algunos ejemplos por ejemplo en el SENA, el SENA tiene el fondo emprender allá estamos creando el fondo Colombia Mujer Emprende que va a tener unos recursos específicos para apoyar el emprendimiento femenino en segundo lugar para las mujeres rurales que también son uno de los ejes principales de la política estamos trabajando con los gremios productivos de tal manera que cada uno de esos gremios en alianza con el gobierno pueda acompañar a un número específico de mujeres que hacen parte de sus gremios por ejemplo en el departamento de Arauca hay un gran potencial en el tema de cacao que quisiéramos promover con el departamento poder tener, apoyar a organizaciones de mujeres que hagan la producción, que hagan la siembra el valor agregado y la comercialización del cacao para eso tenemos que unir los esfuerzos del gobierno nacional el regional y el sector privado El gobierno departamental le solicitó a la consejera presidencial para la equidad a la mujer acompañamiento en los consejos de política social así lo haremos el gobernador muy amablemente me hizo esa invitación eso es una invitación que por supuesto aceptamos y acá estaremos en esos consejos de política social ¿con qué propósito? con el propósito de verificar y de acompañar que efectivamente queden las políticas que corresponden pero sobre todo que esas políticas se lleven a la realidad y esto que implica a ver cómo traemos cómo jalonamos recursos desde el gobierno nacional y quiero complementar un poco la pregunta que tú me hacías sobre los programas de gobierno hay otro programa también de la mayor importancia hace tres semanas con el Ministerio de Comercio lanzamos la línea de crédito para empresarias colombianas la línea de crédito por 100 mil millones de pesos para promover, para incentivar el emprendimiento femenino en el país El evento se realizó en la Escuela Superior Administrativa Pública la SAT en el municipio de Arauca donde participaron los siete alcaldes del departamento de Arauca y así finaliza nuestra emisión de hoy los esperamos mañana con más de su noticiero La Lupa Araucana gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales que tengan una feliz noche